En mis horas de triste desvelo Muchas veces pensando en tu ausencia Mi corazón palpita con violencia Al recordar que en ti cifre mi anhelo Más el amor que tú me prometiste No fue un amor, fue solo una ilusión Con que engañaste a mi enfermo corazón Fingiéndole un amor que no sentiste Y desde entonces para ti no ha muerto Esas horas de dicha que yo he soñado Fueron eternas pero me engañaron Traicionando un amor que no fue cierto Más el amor que tú me prometiste No fue un amor, fue solo una ilusión Con que engañaste a mi enfermo corazón Fingiéndole un amor que no sentiste Fingiéndole un amor que no sentiste Fingiéndole un amor que no sentiste